Hola a todos y a todas, continuando con las habilidades cognitivas que están dentro de las habilidades para la vida, hoy finalizamos con el pensamiento crítico. El pensamiento crítico se refiere a la capacidad de identificar, analizar, evaluar, clasificar e interpretar lo que está a nuestro alrededor, es un modo de pensar que promueve la autorregulación y ayuda a identificar soluciones más fácilmente, analizar experiencias de información y ser capaz de llegar a conclusiones propias. La persona crítica no acepta la realidad de manera pasiva, porque siempre ha sido así, por el contrario, se hace preguntas, se cuestiona rutinas, investiga, requiere la puesta en acción de un proceso activo de reflexión que permite llegar a conclusiones alternativas. Si nos hacemos preguntas sobre el mundo y la manera en que nos relacionamos, obtendremos cada vez mejores argumentos y razones para orientar nuestro comportamiento. Usando el pensamiento crítico, se piensa sobre lo que pensamos, se descubre que no todo es lo que parece, que no todo lo que se hace por costumbre tiene sentido. Desarrollar el pensamiento crítico abre abanicos de posibilidades, dejando atrás la idea de que las cosas son blancas o negras, positivas o negativas. Da paso a los matices y propone ver más de dos veces, preguntar, escuchar, dudar, claridad y precisión en la formulación de problemas. Por medio del pensamiento crítico, logramos comprensión y análisis más eficientes, una mejor planificación y una mejor administración de nuestras actividades diarias. ¡Gracias!